Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo durante este tiempo en los controles. Nuestra servidora Zaira Cárdenas y detrás de los micrófonos mi esposa Andreina Camargo. Ah bueno y mi esposo Luis Martínez. Bueno, para la gloria de Dios estamos aquí nuevamente, para la gloria del Dios de Israel. Dándole gracias a ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 22 minutos de la tarde de este día lunes 22 de febrero. Dándole gracias también a todas las personas que siguen constantemente nuestra emisora durante todo el día. Hay muchas personas que no cambian de dial y de verdad que gracias, ¿por qué? Porque ustedes son instrumentos de paz, instrumentos también para todas esas personas que llegan a escuchar a través de su dial. Ah, así como dice nuestro slogan, somos la voz de Dios y usted es parte de él. A través del 0414-700-1533 pueden compartir con nosotros el tema de hoy. Vamos primero a un corte musical y regresamos en breve. No se cambien que entre aquí en Radio Natividad, en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Tú y yo, Conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. Ya volvemos, no se cambien. Estás en sintonía de Tú y yo, Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, 101.7, 95.7 FM, en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Hoy queremos hablar acerca de un tema que es muy importante para todas las parejas y que, bueno, que nos va a permitir también avanzar dentro de la relación matrimonial. Y es aquella donde vamos a orar por esa persona que nos oprime, aquella persona que, a través de sus palabras, sus hechos y de su constante cuestión de en nuestra casa, pues, nos oprime y nos hace daño. Y para eso, pues, queremos hacer primeramente una oración para ponernos en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es a través de Él que podemos alcanzar la dicha que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Antes de comenzar, nosotros queremos compartir con ustedes que esto lo podemos ubicar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Esto ha sido insistente por parte nuestra, pero en realidad no es nuestro, sino que es el Señor que nos coloca constantemente y nos refuerza, que parará la oración, hacerla en lo secreto, en lo íntimo, para nosotros poder conversar plenamente con el Padre Celestial. Eso cuando, bien dice mi esposo, oprime, ¿sí? Y a veces tenemos la tendencia de quejarnos o de manifestarle a otra persona. A veces no es la correcta. O sea, mi queja de, en este caso de Luis, en este caso yo me quejo de Luis, mi queja de Luis. Y entonces, pues, fácilmente la otra persona, pues, bueno, me escucha y me realizará o me indicará, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Pero si es una persona de fe, si es una persona de Dios, seguro que me va a decir, ve a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en los secretos te premia en público. Y si no lo vemos por allí, en el Evangelista de San Mateo, lo podemos apreciar también en el Evangelista según San Lucas, capítulo 11, desde el versículo 2 en adelante, en la oración, en lo íntimo, para que yo pudiera hablar con el Padre Celestial. Y es que la oración, pues, tiene ese poder. Sí. La oración tiene demasiado poder y lo hemos constatado en estos días, pues, cuando nos han pedido oración por alguna persona que se encuentra enferma de alguna patología, no solamente del COVID, sino que también, pues, hemos tenido la oportunidad de orar por otras personas. Y, bueno, el Señor hace su milagro. El Señor hace su milagro. Inicialmente, inicialmente, solo, inicialmente, solo, inicialmente es la oración personal, a esa es a la que yo me refiero, ¿no?, sola. Y está la oración comunitaria, que bendito y alabado sea el Señor que nosotros podamos verlo a través de www.radionatividad.com en este momento que hemos podido tener la oportunidad de poder compartir la oración en comunidad por el presbítero Joel Escalante, por la salud de él ante el COVID. Y esto nos da a nosotros testimonio y nos da esa experiencia de vida de poder manifestar y decir con propiedad públicamente que la oración tiene poder. Porque, efectivamente, el sacerdote para la gloria y la bendición del Señor se encuentra evolucionando perfectamente, paso a paso, poco a poco, progresando de una manera, pues, muy notoria. Esto es gracias a la bendición de Dios, es gracias a la oración, es gracias porque dice la palabra del Señor cuando dos o más se reúnen en mi nombre. Pero cuando, sobre todo, se ponen de acuerdo para orar, yo hago cosas grandes y misericordiosas. Bueno, y es que esas oraciones pues llegan al Señor, ¿no? Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo y oran. Y entonces, bueno, la oración es una herramienta que el Señor nos dio, una herramienta que el Señor nos da para poder avanzar, hermanos, para poder seguir, para poder entender y comprender a la otra persona, para poder comprender lo que nos está sucediendo, porque todo no es malo, que porque la pandemia, no, no todo es malo, hermano. Pero todas las cosas pasan para bien y, bueno, el Señor es el único que sabe cuál es el propósito real de lo que está sucediendo, no solamente en el mundo, sino en tu vida personal. Y es que la preocupación, escuchemos, la preocupación no cambia nada. ¿Cómo? La preocupación no cambia nada. La oración puede cambiarlo todo. ¿Cómo? La preocupación no cambia nada. Preocuparnos todo el tiempo, no, no nos va a cambiar nada. Pero la oración puede cambiarlo todo. La oración puede cambiar todo. Y entonces, a orar, hermanos, cada día, cada momento que podamos darle gracias a Dios primeramente porque tenemos vida, porque si nos estás escuchando, estás vivo en este momento. Gloria a Dios, sí. Si estás allí en Sintonía de Radio Natividad, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro dial 101.7, 95.7 FM, a través de Instagram, entonces hay que darle gracias a Dios. Sencillamente hay que darle gracias a Dios porque estamos vivos, porque podemos ver, porque podemos escuchar. Y entonces, pues no perdamos la oportunidad. Hay muchas personas que pierden la oportunidad. ¿Por qué? Porque seguimos, siguen en las mismas andanzas del enemigo. El enemigo, pues siempre... Lo tiene atrapado. Lo tiene atrapado. Y entonces, pues, es el momento de cambiar en tu vida matrimonial, en tu vida familiar. ¿Por qué? Porque si no haces el cambio, pues el Señor en cualquier momento te va a llamar a parte y te va a decir, Andreina, estás haciendo mal el trabajo, Luis, estás haciendo mal el trabajo. Y no precisamente el trabajo el que nos genera ese ingreso económico, sino el trabajo de nuestros hijos, el trabajo de nuestra casa, de nuestra comunidad. Y a veces perdemos muchas cosas importantes que el Señor nos tiene. Hay muchas bendiciones que el Señor nos tiene preparados porque nos volvemos tercos, nos volvemos necios. Y entonces el Señor dice, no, bueno, ya usted en el libro es respetuoso. El Señor es tan respetuoso que deja que tú elijas cuál camino tomar. Claro, y entonces Él dice, nosotros, bueno, lo vemos así desde este punto de vista, ¿no? O sea, tal vez Él nos dice, mire, por aquí es el camino. Pero a veces nosotros, los seres humanos, nosotros como seres humanos, muy bien, estamos pues con nuestra decisión y con nuestro abendrío. Y entonces, pues decimos, no, por aquí no es, nos vamos por aquí. Y nos va mal. Y sin embargo, el Señor tiene misericordia, nos recoge, nos recibe, nos guarda y nos premia. Vamos a repetir este pensamiento que nos dijiste por ahí, la preocupación. La preocupación no cambia nada. La oración puede cambiarlo todo. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. Quédense aquí en Radio Natividad. Tú y yo, conociendo a Dios. 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Mensajes de texto que llegan a través de el 0414-700-1533 y también mensajes vía WhatsApp que recibimos desde el mismo número telefónico. Apreciamos al Señor Pablo Ruiz, donde nos dice, hermanos, los ojos de Cristo, Espíritu Santo y la Virgen María son luz eterna matrimonial. Amén, Señor Pablo. Él nos dice también que nos le pedimos al Padre sabiduría y el entendimiento para todas las cosas. Bueno, amén. Gracias, Señor Pablo, por estar siempre en sintonía de Radio Natividad. Sí, así como también él, otra persona que nos pide oración por su personalidad, porque se siente triste, porque siente temor y siente miedo. Y entonces esto, pues, en realidad nos contrae, ¿no? Y nos hace prisioneros. Y, pues, por esta razón me permito decirle, por la gracia de Dios, poder contemplar la palabra del Señor en Isaías 41. Exactamente el versículo 13, Isaías 41, versículo 13. Yo, el Señor, tu Dios, sostengo tu brazo y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo te auxilio, oráculo del Señor. Yo te auxilio, tu Redentor es el Santo de Israel. Palabra del Señor, palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. No temas. La amiga que nos escribió a través del 0414 vía WhatsApp, por favor, oremos. Y en esta oración vamos a colocar la liberación que nosotros necesitamos de nuestro espíritu. Porque no solamente somos presos físicamente, sino es que somos presos espiritualmente. Esta es una nueva cautividad que, lastimosamente, el enemigo sabe cómo poder entrar y poder cambiar todo nuestro entorno. Entonces, nos deprimimos, nos sentimos tristes, nos sentimos con miedo. Nos da pena mostrarnos, nos da pena. Sí, Señora, amén, gloria a Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Nosotros teníamos un tema y el Señor, pues, nos está quedando otro. Gloria y alabanza sea para el Señor. El Señor, el Señor que todo lo puede y que todo lo transforma y que todo lo hace nuevo. Y por eso era hace un instante la canción, todo nuevo y renovado. Porque por la gracia y el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es grande. El Dios de Israel, porque hay muchos dioses, pero el Dios de Israel es grande y misericordioso. Hace nuevas todas las cosas y por eso fue el motivo de la entonación anterior. Todo nuevo, todo renovado. Todo nuevo y renovado, como dice la canción. Y bueno, así tenemos que ser nosotros también. A pesar de que estemos en una circunstancia, en este momento familiar, difícil, que podamos tener esa depresión. Porque yo sé que son muchas las personas que nos piden oración porque se encuentran deprimidas, porque se encuentran agobiadas, por toda esta situación que estamos viviendo en el mundo entero. Y bueno, vamos a colocar también, como dice mi esposa, en esta oración a todas esas personas que están cautivos, ¿sí? Porque no solamente estar en algún lugar que no pueda recibir la libertad. La libertad también es desde el corazón, desde su pensamiento. Que el Señor pueda liberar esos pensamientos y que pueda sanar lo que tenga que ustedes en cada uno en su corazón. Y por eso yo quiero compartir con ustedes esta oración, que es del padre de Monseñor Roberto Zipón. Dice, esa persona que me oprime, probablemente esa persona fue mi abuela, mi padre, mi madre en la infancia. Pero sin embargo, hoy yo tengo la secuela en mi vida matrimonial, la tengo en mi casa, con mis hijos. Y entonces, pues eso no está haciendo tanto daño. Entonces tenemos que perdonar. Siempre hemos dicho en este programa que es a través del perdón. No hay más. No hay otra forma, sino a través del perdón que podemos alcanzar la libertad. La libertad del corazón y la libertad del pensamiento. Porque si tú perdonas a tu madre que te hizo daño, a tu padre que te hizo daño en algún momento. O que tú percibiste que era un daño que te estaba haciendo. Entonces vamos a sanar esos recuerdos, esas cosas que día a día pues nos agobian. Señor, tú mejor que nadie sabes de mi agonía. Esa persona que me oprime y me hace sufrir. A quien me une lazos que no puedo romper. Esa mezcla del miedo por lo que me puede hacer con el dolor de lo que me ha hecho o me hace. O le hace a los que amo. Y renuncio ante ti al odio, al desprecio, al abandono, a la venganza, a la detracción y chisme. A responder con dolor sus heridas. Elijo amar como tú me amas, a pesar de todo lo que también yo te he hecho sufrir. Dame la sabiduría para enfrentar esta difícil situación. Para mantenerme firme, sin ser egoísta y saber cuidarme sin ser una persona recelosa e hiriente. Pon tus manos sobre esa persona y tú que conviertes el agua en vino, transforma su modo de actuar de manera que no me hiera más. Y dame tus ojos de misericordia para que, mientras cambia, lo que me haga no llegue a lo profundo de mí ni me amargue la vida. Te entrego a esa persona, amadísima por ti, y te pido que la llenes de tu luz. Que me des tu sabiduría y tus palabras y gestos cuando hable con él o ella. De tal manera que ayude a su transformación. Jesús, amado, elijo ser instrumento de paz para esa persona. Escojo vencer el mal con bien. Decido no juzgar, sino entregarte todo juicio a ti, suplicando tu natural misericordia para esa persona y para mí. Pon tus manos y manifiesta tu poder maravilloso. En ti, Señor, confié y no quedaré defraudado. Amén. 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 Complemento en el nombre del Señor Jesús. Isaías 41, capítulo 10. Isaías 41, versículo 10. No temas, pues yo estoy contigo. No te angustes, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Y te sostengo con mi brazo victorioso. Y en el 13, yo, el Señor tu Dios, sostengo tu brazo. Mire que lo recuerdo nuevamente. Lo afirma y dice, yo te digo, no temas. Yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Yo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. El Santo de Israel, como lo dice ahí muy textualmente, el Santo de Israel es el que nos puede sacar de esa depresión. Liberar. Y ese nos saca de la depresión, nos sana, nos libra, nos rompe las cadenas que nosotros tenemos. Por eso, que mi alma alabe al Señor. Por eso es que mi alma alabe al Señor. Que mi alma se glorifique en Dios mi Salvador. Como lo dijo la Santísima Virgen María cuando recibió la noticia. Que mi alma alabe al Señor. Entonces, bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Dios. Que no desvía nuestras súplicas. Y que no aparta de nosotros su amor. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, no se aparten. Quédense aquí en Radio Natividad. Tú y yo. Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Qué bueno poder compartir con ustedes a través de este medio de comunicación. A través de Radio Natividad 101.7 FM. Y también a través de la 95.7 FM. Y sobre todo, www.radionatividad.com. Usted desea nuevamente compartir con nosotros y escuchar atentamente en la oración que hemos realizado en esta oportunidad. Puedes visualizar el programa a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Tú y yo. Conociendo a Dios. Importante que podamos compartir con todos ustedes este mensaje de texto que nos llega a través del 0414.7. 0-0-15-33. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Y a usted también. Hermanos, ¿qué debo hacer cuando nuestra misma familia nos trata con hipocresía y hablan mal a espalda de uno? Textualmente dice así. Bella la oración que hizo el hermano. Soy la señora de Tucapé, la señora Marta de Tucapé. Bueno, señora Marta, bendito sea Dios que podamos nosotros poder compartir con usted esta vivencia que es universal. Esto ocurre en todas las familias, en todos nuestros espacios. Esto es universal. Entonces, hemos aprendido primeramente a perdonar, a entrar en el silencio. Puede ser en la familia, puede ser en el lugar donde del trabajo. Sí. En cualquier lugar también puede suceder lo que a ella le está pasando a la señora Marta. Y para eso, pues, el señor tiene la respuesta. Sí. El señor es tan sabio y tan amoroso que él no tiene respuesta. Y mire, señora Marta, aquí está la respuesta. Y para las personas que en este momento están viviendo esta situación, dice, pon tu mano sobre esa persona y tú que conviertes el agua en vino, transforma su modo de actuar de manera que no me hiera más. Y dame tus ojos de misericordia para que, mientras cambia, lo que me haga no llegue a lo profundo de mí, ni me amargue la vida. Mire tan bonito que dice, mientras cambia, señora Marta. En este momento, o señora Andreina, o señor Carlos, que en este momento nos está escuchando y está pasando la misma situación. Mientras que, mientras cambia esa persona que nos hace daño, que nos oprime, lo que me haga no llegue a lo más profundo de mí. Ni me amargue la vida. Ore por ella. Ore por esa persona que en este momento te está oprimiendo. En tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde te encuentres. Entonces, no te queda otra. Orar por ella. ¿Para qué? Para que el señor transforme su corazón, transforme su vida. Y mientras que ella cambia, todo lo que ella le diga, todas esas cosas que puedan salir de su boca en contra tuya, pues no llegue a lo más profundo de mí, ni amargue mi existencia. No llegue a lo más profundo de mí, ni amargue mi, ni siquiera amargue mi existencia. O sea, señor, de verdad, te entrego a la persona que en este momento me está oprimiendo. Y quién sabe si hasta de repente yo misma me oprimo conmigo misma. Tal vez hasta de repente yo me privo de realizar alguna actividad, porque, pues bueno, porque me da pena, porque me da miedo, porque me da temor, porque me da tristeza, porque me siento en medio de estas cuatro paredes y no quiero salir. Entonces, o tal vez estaré dentro de mis pensamientos y dejo que las cosas actúen. Pues no, la gracia y la bendición y el Espíritu Santo de Dios quede en ti, en mí y en cada uno de nosotros. De verdad, para la gloria y la bendición del Señor, primeramente entrar en oración, así como bien lo decíamos al inicio del programa, entramos en oración, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premiará en público. Fundamentalmente esto es en pareja, porque la primera persona que me oprime es mi esposo o mi esposa, pero no estamos exentos de que nuestro entorno familiar, laboral, inclusive emocional, social, virtual, esté acosándonos. Entonces, Señor, danos esas herramientas y fortalezas para poder creer más en tu palabra, en tu evangelio, y de esta manera nosotros sentirnos libres. Y al momento de que hacemos las cosas, pues no es para agradar al hombre, a esa persona que está a nuestro lado, a nuestra esposa, a nuestros hijos, sino agradar al Señor primeramente. Al momento de que agradamos al Señor, pues mire, las cosas cambian, las cosas se ven de otra perspectiva y te va a permitir que, bueno, que puedas ver con ojos de misericordia a esa persona que esté haciendo daño. Ojo, es importante. Este proceso no es rápido. No es que ya oré y la señora o el Señor cambió, o mi esposo o mi esposa cambió. No, este proceso lleva su tiempo, inclusive en nuestro propio hogar. Entonces, a medida que vamos evolucionando en la oración, sí, pueden haber tropiezos. Sí, cómo no, pueden haber caídas. Cómo no, por supuesto, claro que sí. Pero lo importante es mantenernos para llegar a la mitad. ¿Y cuál? Vivir en la gracia y en la felicidad de Dios. Llegamos para ser felices y estamos aquí para realizar la voluntad de Dios. Y ánimo, ánimo, que sí se pueden hacer estos cambios. Podemos hacer ese objetivo que el Señor nos ha encomendado y, bueno, venimos a ser felices. Nos lo decía una amiga estos días, es que no nos podemos marchitar en nuestras cuatro paredes. No nos marchitemos. Vamos a tomar en cuenta que el Señor nos ama y eso es lo más importante. Bueno, Luis, creo que se nos acabó el tiempo y pues vamos a, en realidad, pues bueno, pedirle rápidamente este mensaje. Dice, buenas tardes, gracias por tan bellas enseñanzas. Soy William de La Grita, misionero. Bueno, William, de antemano, muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad. Y qué bueno que ya Radio Natividad puede salir a través de la señal de, no solamente ya venezolana, ¿no? A través de la 101.7 FM, sino un poco más allá. Bueno, sí, gracias a Dios, pues se pudo también solucionar. Y bueno, ahora estamos también en Cúcuta. Estamos por allá, por la zona de la frontera. Y bueno, sabemos que son muchas las personas que escuchan y ven a Radio Natividad. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartió con usted mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Y en los controles nos acompañó nuestra servidora Zayda Cárdenas. Mi esposo Luis Martínez, no me dejaste decirlo. No me dejaste decirlo. Ambos locutores con certificado de locución 48.261 y 48.273 respectivamente. Que Dios me les bendiga a todos ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad. Hoy vamos a hacer también nuevamente esa oración por nuestro presbítero Joel Escalante Buitriago. Que en este momento, pues gracias para la gloria de Dios, pues está estable. Están recuperándose de esta enfermedad como es el COVID-19. Y bueno, y necesita de tus oraciones también. Entonces queremos que nos acompañen. En un rato vamos a iniciar esta oración especial por nuestro presbítero Joel Escalante. Y por supuesto, en la Santa Eucaristía esta noche a las 7 y 30 de la noche por Radio Natividad y nuestro canal de YouTube que vamos a estar en vivo. Para las personas que en este momento nos están escuchando fuera de Venezuela, vamos a estar en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Radio Natividad. Que Dios me les bendiga y bueno, será en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios Con Andreina Camargo y Luis Martínez Hasta el próximo lunes.